Los placeres de la tecnología. Hablar de un tornamesa que está increíble, la verdad. No sé si te acuerdas cuando nosotros éramos jóvenes, los tornamesas tenían como que una especie de... Sí, como un gato ahí, ¿no? Como... Como una suspensión. Exactamente. Yo decía como un gato, pero no... O como un amortiguador, algo así, ¿no? Exactamente. Que ayudaba a que... Para evitar las vibraciones. Bueno, pues aquí se van al máximo. Estamos viendo esto. ¡No me digas! ¿Esto es cierto? Es cierto, es verídico. Y mira, pasa un hilito por abajo para que veas. Como un mago. Pues es la tornamesa del siglo XXI. Ahí viene y le pegan y no se mueve. No se mueve. Está diseñada para que no se mueva, para que no vibre, para que te entregue una velocidad perfecta a la hora de girar. Que utiliza bobinas y magnetos para el efecto de levitación y para el giro. Claro. Y de hecho también tiene un poco de inteligencia artificial para... ¿Cómo se llama evitar esto que vimos, no? De que si hay un movimiento, si hay un golpe, si incluso pasa un camión en frente de tu casa y se mueve todo. Sí, si vives aquí en la Roma, ves que te pasa un camióncito, un bochito. Hace que se mueva tú. Te pone a tres grados. Entonces, es para evitarlo. Garanticen ellos la mejor experiencia para escuchar discos de vinil. ¡Qué maravilla, Fernando! No puedo creer que esto exista ya. Pues ya está. Sin partes móviles. ¿Qué hace? Porque además, te digo, esto no tiene una sola parte móvil, más que el disco que gira en la parte superior, que es donde ponemos el vinil. Es la única parte móvil. Y de hecho, pues con eso, pues garantizas prácticamente todo lo que evitas problemas, ¿no? Oye, lo que llama también mucho la atención es que sea tan preciso en las revoluciones, ¿no? Exactamente. Porque acuérdate que había discos, los chiquititos de... 45. 45 y había de 36 o no, es que ya ni me acuerdo de cuántos había. 33 y medio. Y que las tenga también hechas, ¿no? Exactamente. Y de hecho, en esos entonces, tú también podías variarle la velocidad. Sí, bueno, hablaban con mardillitas o así hablaban con estas tornamesas. Exactamente. El precio, 3 mil dólares, ya están a la venta. ¡No, hombre! ¿Qué? 3 mil dólares. No, es un... ¿3 mil dólares? 3 mil dólares. Cuesta este aparatito. Obviamente, pues, diseñado para gente que sí le tienen muy alta estima a sus discos de vinil. Tiene mucho dinero. Y, pues, obviamente... ¿60 mil pesos el juguetito? Exactamente. ¡No, hombre! Demasiada lana. Mucho dinero. No, acabo de desilusionar. Ya no lo quiero. Vamos a otra cosa. Ya no lo quiero. ¿Qué colores tiene? Pues, ya no lo quiero. Ya no... ¿Hay de colores? Sí, claro. Hay el negro, hay... Vaya, varios modelitos. Este que vimos era el de madera, es el básico, pero están presentando una serie de... ¡Hombre! Sí, 60 mil pesos es muchísima lana. Sí, pues... No. Oye, y hay un auge ahorita de los acetatos, ¿no? Sí, claro. Muchos están... Muchos están regresando. De hecho, están regresando. Ya hay artistas que producen DVD o sacan su material en las plataformas digitales y sacan un acetato. Exactamente. Un vinil, que le llaman. Viene el cincuentenario del álbum de Abbey Road de los Beatles y una de las cosas que anunciaron es que van a presentar una versión en acetato. Ah, mira, y esta vez una semana se cumplen 50 años del hombre en la luna. También. ¡Qué cosa! Ya estamos llegando a los 50 años. Oye, ¿y qué es esto de la Toyota Solar? Solar, ya hemos hablado en este espacio sobre vehículos que utilizan energía solar. Y bueno, Toyota presentó esto que estamos viendo en pantalla. Un Prius que en la mayoría de sus superficies, no planas porque no son planas, pero por lo menos que tienen cierta horizontalidad. Tiene paneles solares. Esto hay que tenerlo muy claro. No es un coche que vaya a utilizar exclusivamente la energía solar. ¿Por qué? Porque eso todavía está muy en pañales, sobre todo para un vehículo que necesita más energía. No es como otras cosas que se pueda almacenar y luego utilizarse. Sin embargo, es una forma en que se puede ayudar a la batería para que cargue más rápido y de forma más efectiva. Y obviamente, pues, es un adelanto del futuro en el sentido de que, pues, una de las cosas que requerimos urgentemente son paneles solares que sean mucho más eficientes de los que tenemos en la actualidad. Estamos hablando que en la actualidad los paneles solares normales tienen una eficiencia de un 20%, si nos va muy bien. Bueno, pues, esto que estamos viendo de Toyota ya tiene el 34%. Es un proyecto en colaboración con Sharp, que son los que producen estos paneles solares. Y fíjate, estos paneles solares tienen milésimas de centímetro. Es decir, son muy ligeritos y, por consiguiente, muy efectivos a la hora de utilizarlos en un vehículo que, obviamente, depende mucho de que sea ligero, pues. Y sobre todo un vehículo eléctrico, ¿no? Son pequeñas capas muy delgadas que se aplacan en la carrocería. Y, bueno, con esto pretenden estudiar el alcance y la eficiencia de los vehículos eléctricos equipados con celdas solares. Tal como lo comentaba, esa prueba es una prueba, va a ser una forma de ayudar al motor eléctrico, el motor eléctrico que se carga de forma normal. Pero, obviamente, va a tener una ayudadita, vamos a decirlo de alguna forma. Con las celdas solares. Con las celdas solares. Y, obviamente, pues, toda esta experimentación que hay a largo plazo, pues, es parte de lo que está... Es como en la plataforma del Prius, ¿no? Es un Prius, de hecho es un Prius. Entonces, en algunas ciudades de Estados Unidos se van a comenzar a ver estos automóviles. ¿Sabes? A mí no me siguen gustando del todo los diseños de los coches híbridos o los otros, los eléctricos. Los quieren hacer tan modernos que se pasan de moda luego, luego. Sí, sí, sí. Como que son... No sé, no todos. Por ahí hay algunos que no me gustan. Oye, ¿qué es esto de que los exploradores de Marte ya podrán curarse con piel y huesos impresos? Si ni siquiera todavía llegamos a Marte, ¿cómo ya están teniendo... que vamos a tener fracturados allá o cómo? No, todavía no se accidenten. Pues no. No, aquí la cosa es que, obviamente, toda la tecnología que implica, el desarrollo de tecnología que implica un viaje espacial a largo plazo, hasta la fecha, pues, no tenemos ni la más remota idea cómo se comportan nuestro cuerpo. Mejor que lo utilicen para los que nos facturamos en la Tierra. Ah, no, claro. Es que todo esto también, a futuro, también es en beneficio a los que estamos en... Vaya, la vida diaria, ¿no? Como siempre lo he comentado, a largo plazo todo esto nos tiene que beneficiar a nosotros. Estamos viendo en pantalla, eso que están imprimiendo es hueso. Está utilizando células... bueno, está utilizando plasma humano para imprimir células. Uno de los grandes problemas que tendrían a la hora de un viaje espacial, pues, es la gravedad, por eso lo están haciendo al revés. En un viaje espacial, pues, en el momento que hay una fractura, en el momento que hay una quemadura, es muy difícil tratarla y, sobre todo, pues, no hay oportunidad de llevarla a un hospital, ¿no? Claro. Y menos la cuestión de esperar a que se desarrolle el hueso, etcétera. Entonces, los astronautas, en un momento dado, podrían recurrir a esta impresora que en pocos minutos crearía un sustituto de hueso, un sustituto de piel. Imagínate una quemadura. Lo que normalmente se hace es que se toma un injerto de otra parte del cuerpo del mismo afectado para cubrir la parte de la quemadura. Bueno, en este caso, en el espacio, es muy difícil hacerlo. Obviamente, pues, esta tecnología está muy en pañales todavía, pero, pues, son los primeros pasos rumbo a la utilización de todo esto que es la impresión 3D para solucionar problemas médicos. Problemas reales que nos dan. Exactamente. Oye, pues, se ve interesante. Ojalá que también se pueda ocupar aquí en la Tierra, como te digo. Oye, ¿qué es esto de la sonda espacial japonesa Hayabusa? Hayabusa. 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 Que hace touchdown. Hice un touchdown. ¿Por qué? Tocó tierra. Ahora, vamos a decirlo. Ah, bueno, en un asteroide, ¿no? En un asteroide, sí. Desde el año pasado está girando alrededor del asteroide Ryugu. Ajá. Esto que estamos viendo en pantalla es el momento en que toca. Esto que ocurrió es muy sencillo. Esta sonda ha estado girando alrededor del asteroide. ¿Cuántos miles de kilómetros está eso? Ah, bueno, sencilla la explicación. No, no, la tecnología y todo lo que implica alrededor de lo que está ocurriendo en ese asteroide es histórico. Nunca se había dado. Están haciendo historia ahí en Japón, la agencia japonesa. ¿Qué ocurre? Que ellos lo primero que hicieron es tocar el asteroide, sacar una muestra y se la elevaron. Obviamente regresaron al espacio, ¿no? Llegan ni toquen nada más. Pero querían tomar una muestra más interna, es decir, del interior del asteroide. ¿Qué hicieron? Dispararon una bala desde la órbita del asteroide para hacer un cráter. Vale. Luego, paso seguido, la sonda Hayabusa una vez más bajó al cráter, tomó una muestra y otra vez regresó al espacio. Esto que te estoy platicando tardó un segundo. Ándale. Aterrizó, tomó muestra y regresó al espacio. ¿Por qué? Porque aquí la intención es que estas muestras regresen a la Tierra. Esta sonda va a regresar a la Tierra. Todavía le quedan varias cosas para que hacer. Entre ellas, dejar sobre este asteroide dos rovers, dos robots que van a explorar la superficie. Pero mientras tanto, estas muestras que tomaron tanto de la superficie como del interior, pues van a regresar a la Tierra y aquí las van a analizar. La primera vez en la historia que vamos a tener un pedacito de asteroide confirmado, obviamente, de dónde está el asteroide, porque obviamente que hay mucha... Aquí tenemos muchos que han impactado la Tierra, ¿no? Pero aquí ya es otra forma de obtenerlo y que es una muy clara muestra de lo que va a ser el... Bueno, es un estudio de los orígenes de nuestro sistema solar, ¿no? Y del origen de la vida y del origen de muchas cosas, ¿no? Exactamente. Entonces, pues ahí haciendo historia. Porque lo que se dice es que un asteroide es el que trajo la vida a la Tierra. Exacto. Hace millones y millones de años o la diversidad de asteroides que impactaban la Tierra. Cuando no teníamos atmósfera, pues llegaban los asteroides con su información y impactaban la Tierra y quedaba ya. Exactamente. Armando, ¿dónde pueden ver todo esto? Reseñando.com. Tenemos esta información y también todo a lo largo de la semana en mi Twitter, a Rehigadas, Rehigadas con Y, tenemos toda esta información. Perfecto, es Armando Rehigadas y los placeres de la tecnología. Un gusto, Armando. Seguiremos en contacto. Vamos a una pausa. 9 con 30, volvemos.